¡SUSCRIBETE! ¡Wow! Menuda actuación de Elsa y es que la sorpresa que le han dado ha sido brutal. Estaba cantando una canción de Diana Navarro, ya sabéis que le gusta mucho. Tiene muy parecido el tono de voz de Diana Navarro, aunque cada uno evidentemente tiene su estilo. Y Elsa ha decidido cantar la canción de Sola y la ha hecho totalmente de maravilla. Ya no solamente la voz, que es increíble, brutal, pero es que la escenografía me ha encantado. Esas dos compañeras bailando en coreografía con esa lluvia. O sea, se lo han currado en esta final de Got Talent para que todo parezca y esté increíble. Esa lluvia que caía encima de ella, que al final se ha tenido que mojar y todo. Y esa sorpresa de Diana Navarro saludándola como ha podido, con dos metros de distancia, porque ya sabéis que ahora mismo no se puede. Una paspadilla súper emocionada que hizo llorar a Elsa antes de que viera a Diana Navarro. Luego Diana Navarro llorando mientras que hablaba paspadilla. Elsa también. Elsa diciendo a paspadilla que ella no estaba sola. Evidentemente sabemos todo lo que le ha pasado a paspadilla y demás, que perdió al marido y demás. La verdad ha sido todo muy emotivo. Y nada, muchísima suerte en el futuro a Elsa, que creo que lo tiene todo. Para empezar una proyección, una voz, 16 años nada más. O sea, lo tiene todo para comerse el mundo. Y además a su estilo propio, porque lo hace bien por Diana Navarro, por Rosalía. Tiene una mezcla muy chula, que yo creo que puede sacar muy buenos discos, grandes discos. Así que nada, esperemos que verla pronto. Y mucha suerte desde aquí, desde el canal. Dejadme vuestros comentarios que os ha parecido su actuación. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.